¡Che, che, che, che! ¡Mirá a dónde llegamos! Estamos en España, amigos, y les voy a dar la bienvenida a una ciudad preciosa como Madrid. Hoy la vamos a caminar, vamos a dar una vueltita, y los voy a llevar a hacer algo que no los van a poder creer, porque tenemos muchas ideas, así que ¡Bienvenidos a Madrid! Algo bueno que tiene Madrid, al igual que muchas ciudades de Europa, es que hay lugares para recargar la botella de agua. No es bueno venir con la botellita de plástico, quiero reconocer, yo tengo mi botella metálica, pero me la terminé olvidando, dejando en Nueva Zelanda, así que ando con una sola, compro una sola, voy a usar esta, a lo mejor podemos invertir más adelante, pero ir en ese lugar, ahí vamos y cargamos la botellita de agua, y luego entonces no hay que andar comprando siempre agua. Un tip que siempre voy a recomendar es que si se ponen datos en el teléfono, Google Maps o cualquier aplicación que les vaya guiando, los va a ayudar para que ganen tiempo, porque hay que ir a un lugar bueno, y los va a ayudar, van a ganar mucho tiempo, así que en mi caso, siempre atentos a un mapa en el teléfono. ¿Cuántos apios harían? Ah, pero pará, si quieren usarlo al antiguo, un mapa en la mano también. Esto es como que nosotros, nos parece más sencillo, pero también está aquel que lo quiere usar en mapa, pero siempre un mapa es bueno. No se imaginan la locura que vamos a hacer, ya está Nico acá con nosotros. Y bueno gente, estamos contentos. Él es el encargado de la imagen de Orlando y ha traído esto que se lo voy a dar para que él se los muestre, porque vamos a salir, ¿a qué? Vamos a salir a hacer... Vamos a cometer un poco de vandalismo. Permitido, permitido. Permitido, devolvente. ¿Vieron el tatuaje de este muchacho? Y de ahí viene este. Siempre nosotros tenemos esta frase en el final, que hay que ser feliz. Y Nico se mandó este diseño de sean felices, sticker que lo van a poder conseguir ustedes también, si lo quieren más adelante se lo vamos a poder mandar. Pero hoy lo vamos a empezar a marcar aquí en Madrid y también algo clásico de nuestro querido Warlando y... Sticker de Warfando. Hay que salir a comer en Madrid y vamos a dejar también nuestra impronta en cada lugar con Warfando. Así que de a poquito hoy vamos a dejar la marca de Warlando. Sean felices, Warfando en Madrid. Y les vamos a contar cómo es esta bella y hermosa ciudad. Che, ¿estás seguro? Sí, vos dale, culiado. Yo, ok. Bueno, dale, vos dale. Y tres, tres, tres. Ahora vamos a embellecer a una mujer Te cagas Nicolás a subirte ahí que le peguemos a la Isabel II de nariz de uorfando ¿Estás asegurado? Quiero que me deporten, si no lo haría Aclaro que a mí tampoco, no quiero que me deporten Tremendo, más de 1300 habitaciones Lo que tiene que ver con el Palacio Real Que tuvo un incendio y fue reconstruido por el rey Felipe III Chequémoslo Incendio Lo que dice la historia es que el rey no estaba conforme con el palacio anterior Sacó a toda la gente, se lo llevó para una navidad Y justo esa noche se prendió fuego el palacio anterior Y el rey volvió y dijo Hay que construir un palacio nuevo Y miren la locura que hizo Quiero contar algo que me equivoqué No fue Felipe el que dije yo que había construido el Palacio Real Quien construyó este Palacio Real que tengo a mis espaldas Fue Felipe V Que fue el primer rey que no tenía nada que ver con los austrias Este que tengo aquí por encima Es Felipe IV Que fue el penúltimo rey austria Después vino Carlos II Y después vino Felipe V Que venía de Francia Todo y dijo Qué palacio feo que tienen No me gusta Y lo hizo prender fuego Y construyó esto No me gusta No me gusta O gas No me gusta Amor Amor La Catedral de Madrid tiene muchos datos curiosos Se comenzó a construir en 1883 Y se finalizó, si se van a sorprender En 1993 por diferentes motivos Por revoluciones, por muchas cosas Nunca pudo terminarse Y en 1993 se puso la última piedra Y tiene como un dato muy curioso Es que aquí se casó el príncipe Felipe Con la princesa Leticia, periodista de ella Así que nunca perdamos las ilusiones En esta catedral, allí se casaron Un día de mucha lluvia Hermoso lugar, un playón precioso Y nada más y nada menos que En las espaldas se encuentra el Palacio Real Todas estas marcas que se ven ahí por detrás Son lo que ha sufrido la catedral En la revolución civil que tuvo aquí España Y han dejado todas sus huellas Las han tapado como se puede ver Pero se nota la diferencia Y fueron años muy duros En los cuales la construcción de la catedral Se detuvo por completo Acá pegamos Acá nos matan Acá Acá sí, amigo Si ustedes andan por Madrid Y ven alguno de los stickers Sean felices, warfan, lo que sean Sáquenle una foto Y me etiqueten en el Instagram Y yo les voy a replicar su historia En Madrid Guarnando, deja huella Si no estás suscrito al canal Aprovecha acá abajo Apreta suscribirte Apreta la campanita Habrá un montón de aventuras aquí por España Porque hay mucho tiempo para viajar juntos Y además en Instagram Seguime en el día a día No te despegues Porque tenemos un montón de material Para compartir juntos Otro de los infaltables en Madrid Es la Puerta del Sol Esta plaza que muchos dirán ¿Y dónde está la puerta? ¿Y dónde está el sol? Bueno, el sol está presente hoy Pero así se denomina este lugar Está el metro que es la parada El Sol Y tenemos muchísimas cosas importantes Como por ejemplo El kilómetro cero de Madrid De aquí a partir de este lugar Hacia cualquier parte de España Comienza el kilómetro cero En alguna de las rutas Estatuas de gente muy importante La osa con su árbol Muchísimas cosas se encuentran aquí Y como tantas cosas hay aquí Y como tantas cosas hay aquí También hay que tener cuidado La mochila en este lugar siempre adelante Y por las dudas Uno se siente más seguro La osa y el madroño Es una de las estatuas principales Que se encuentra aquí en la Puerta del Sol Toda esa gente está haciendo fila Para sacarse la foto Yo no me voy a sacar la foto Pero dice en la historia Que si uno le toca Como verán el rabo O el talón a la osa Da suerte Y obviamente estando acá Como no lo voy a sacar Esta es la Plaza Santa Ana Y aquí empieza como la parte más cultural de Madrid No es que yo sepa muchísimo de esto Ayer hicimos un free walking tour Y un tour que nos llenaron de información Y bueno, alguien muy pero muy famoso En la literatura que tiene que ver con Madrid Es a quien tengo aquí en mis espaldas Calderón de la Barca Es el primero que vamos a homenajear En estos pequeños minutos por Madrid En esta plaza también se encuentra Federico García Lorca Alguien que a los viajeros nos representa muchísimo Porque ha viajado por todo el mundo Y ha dejado su literatura desparramada Y la verdad que estuvo también en Argentina Ha pasado por Uruguay Por muchos países de Sudamérica Vivió en Nueva York Un gran viajero y un gran escritor Y por detrás nos vamos a encontrar Con el Teatro Español Todos aconsejan que si vienen a Madrid Y les gusta el teatro Tienen que venir a ver una obra aquí Son lugares muy lindos que tiene Madrid Una recorrida intensa Pero Madrid, amigos Dedíquenle tiempo Porque vale la pena Prohibido para menores Esta es la casa en donde vivió Cervantes No queda mucho Fue demolida Pero las fachadas como que tratan de mantenerla Hay un mensaje Es realmente fuerte Para aquellos sobre todo Que conocen de literatura Y saben Esta calle es muy importante Aquí en Madrid La misma calle que vivía Cervantes Vivía Lope de Vega Eran totalmente enemigos No se podían ni ver uno con otro Pero han sido dos grandes Que ha tenido la literatura de España Y también la literatura mundial La literatura en español Y el teatro Obviamente es alguien que ha marcado muchísimo En esa casa que ven ahí Vivió, falleció Se mantiene Y se puede visitar De manera gratuita Así que es un lindo paseo Una de las calles Que tiene como más importante La cultura de Madrid La encuentra aquí Y hay un poquito más Doblando nada más Ya les cuento más Esta que está aquí en la esquina Les decía Que en aquella calle Había vivido Cervantes Y también Lope de Vega Y doblando por la esquina Y llegando aquí Es la casa de Quevedo Para mí Después de lo que fue ayer El Free Walking Tour Uno de los más interesantes En el sentido de El humor que tenía Quevedo Y lo que hacía también Y lo que ha marcado su historia Viviendo aquí en Madrid Le gustaba mucho tomar Es una casa muy importante Porque también aquí vivió Góngora Quien fue enemigo de él Y él hizo que lo echaran Para volver a vivir él Y nada más y nada menos Que hoy En el 2019 En la casa de Quevedo Hay un bar Se puede venir a tomar Algo que él homenajea a Quevedo Con su nombre obviamente Lugar importantísimo De la historia de Madrid De la historia también de España Quevedo Sé feliz Como no podía ser de otra manera Hay que cerrar comiendo Unas tapas Aquí en Madrid Día productivo amigo Yo soy productivo Terminamos doblado Pero Disquecho Así que Espero que hayan disfrutado Muchas calcos Me hemos metido hoy Vengan a Madrid Sáquense una foto Con la calcomanía De Warfando O sean felices Me etiquetan En Instagram Yo las voy a replicar ¿Qué decir? Más que Suscribirse al canal Apretar la campanita Dejen su like Si les gustó el video Síganos en las redes sociales Lo van a encontrar Todo en la descripción Y ahora sí amigos A comer A tomar Podemos brindar Me parece que Para despedirnos Porque todos ustedes Sean felices Felices Amigos No, no, no Acá nos deportan Boludo Un hop No, no We got